Hoy te voy a mostrar cómo conseguir refrescar el ambiente de tu taller o casa fácilmente y sin instalación con los Biocoolers de Dante. Los Biocoolers no precisan instalación, simplemente un enchufe donde conectarlos y una toma de aire exterior. Disponen de un sistema de rocío que a través del agua almacenada en sus paneles de abeja consiguen bajar la temperatura del ambiente hasta en 15 grados. Tienen un depósito donde almacenar el agua o según el modelo, toma de manguera. Su potente ventilador consigue refrescar toda la zona sin necesidad de obras o costosos aparatos. Ya sea para el taller o para la oficina, con Biocooler conseguirás pasar un mejor verano hasta que tengas vacaciones. Gracias por ver el video.